Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pozonti. Este vídeo va dedicado para todas las personas que están buscando ahora mismo trabajo en la logística, sobre todo trabajar en Amazon, trabajar en cualquier otra empresa logística, pero sobre todo para la gente que quiere trabajar en Amazon. Tengo muchos amigos, tengo muchísimos amigos que trabajan en Amazon. Yo no trabajo en Amazon, pero llevo 12 años trabajando en almacenes logísticos. De hecho, llevo 10 años seguido trabajando en un almacén logístico y por ende sé todo lo que se cuece dentro de estos almacenes. He tenido la suerte de trabajar con unos magníficos compañeros. Se podría decir que he trabajado con las fuerzas especiales de la logística. Por ello me siento muy orgulloso por haber tenido estos compañeros que me han enseñado día tras día. Hemos sido un grupo compacto. Ahora mismo, pues bueno, no estamos todos porque cada quien ha buscado otras alternativas. A otras se les ha acabado el contrato, etcétera, etcétera. Pero ya te digo que he tenido la suerte a lo largo de este tiempo de trabajar con las fuerzas especiales de la logística. Aunque suene así de raro, es la pura verdad. Y bueno, esta experiencia que he obtenido con mis compañeros en mi centro de trabajo, etcétera, etcétera, la quiero compartir con todos aquellos que están buscando trabajo en la logística y bueno, y no saben por dónde empezar, sobre todo porque a lo mejor no tienen experiencia o ya han trabajado, pero bueno, han trabajado poco o incluso gente que quiere reinventarse. Son consejos que a mí me han funcionado, a mis compañeros le han funcionado y creo que son consejos globales. No son consejos para nada absurdos ni nada por el estilo. Son consejos reales que ya te digo que te van a servir. El primer consejo que yo te daría a la hora de entrar a trabajar en Amazon o en cualquier otro almacén logístico es el tema de la puntualidad. Hay que ser puntual, hay que ser formal, ok? Las empresas buscan gente formales. No puedes llegar tarde, no puedes llegar, hombre, puedes llegar tarde a lo mejor un día por temas de que el coche se te ha roto, etcétera, etcétera, pero no puedes llegar todos los días tarde, ok? No vale la excusa, es que mis coches no me encienden, no sé qué, porque es que se los cala al minuto esa gente, ok? Aunque tú pienses que bueno, sí, se la han tragado. No, no se la han tragado y se sabe de sobra que si alguien llega tarde a menudo es porque tiene un que me importismo, ok? Otro de los temas de llegar temprano es sobre todo por escoger el mejor material para desarrollar tu actividad, ok? Si llegas 15, 20 minutos antes vas a poder escoger las mejores pistolas para picking, los carros, las presentadoras en general todo el material que vas a utilizar para realizar tu función, ok? Esto es muy importante ya que si llegas tarde siempre vas a encontrar material que o no funciona, funciona mal y con lo cual pues vas a bajar tu productividad, ok? Yo creo que estar 5, 10 minutos antes en una empresa es lo óptimo, ok? Así que pues nada, ya cada quien que saque sus conclusiones. Otro tema, el segundo consejo yo creo que es el clave, el clave para cualquier trabajador es el tema de la actitud, ok? Hay muchas veces que yo veo personas que entran a los puestos de trabajo y tienen una actitud pues una actitud pesimista, una actitud de que me importismo, que me da igual, esto no es para mí, etc, etc, etc. Sin embargo, es verdad que últimamente veo sobre todo a muchas chicas entrar con una actitud tan positiva que es que da gusto y transmiten esa actitud positiva, ok? Entran con ganas de comerse el mundo y la verdad es que es digno de ver a esa gente cuando entra con ganas de... Aunque no sepan nada, aunque no sepan nada, pero al instante, o sea, en cuanto le explicas, los ves que se comen el mundo. Esa es la gente que quiere las empresas, ese es el perfil sobre todo que quiere Amazon o cualquier otra empresa logística, ok? Gente, da igual los años que tengas, da igual que tengas 20, da igual que tengas 50. Una persona con una actitud positiva, una buena actitud positiva va a gustar a cualquier empresa, ok? Ya te digo porque en las empresas cuando buscan perfiles, esta parte, la actitud es la que está más arriba del todo del escalón, ok? Si una persona tiene buena actitud, da igual que no sepa nada, pero si la actitud es la que manda, ok? Así que mucho ojo, motiva y motívate, ok? Si no sabes, aprende y cuando aprendas, triplica lo aprendido para que vayas mejorando poco a poco. Siempre hay que ser los mejores, no hay que ser los mejores con la boca ni decir yo puedo hacer más que tú. Siempre demuéstratelo tú mismo, no se lo demuestres a nadie, demuéstratelo a ti mismo. Demuéstrate que puedes ponerte metas y las puedes ir consiguiendo. Por ejemplo, si una semana hiciste durante una semana, yo que sé, 200 picadas a la hora, a la siguiente semana ponte una meta, ponte una meta y di, voy a hacer 205, 210 picadas. Y vea por ese objetivo, vete marcando objetivos poco a poco. Tampoco te digo que revienten las estadísticas, pero si las quieres reventar adelante, seguramente si revienta las estadísticas te van a fichar de largo, hazme caso. Eso sí, ya te lo estoy asegurando. Da igual que una empresa diga que solo contratan por un año, da igual. Si revientas las estadísticas, te van a contratar para largo tiempo. Incluso estoy seguro que te van a hacer fijo, ¿ok? No siempre podemos estar a tope, pero si llevamos una línea recta y tenemos picos para arriba, eso es muy buena señal. Por eso tú márcate una línea recta. Por ejemplo, si la productividad es 200, siempre trata de estar entre 190, 205, 190, 205. Y si algún día llegas con motivado a tope, 250 sin miedo y a tope. Entonces, bueno, voy a ir más relajado que mi motivo y me pongo a tope también con el vídeo. Otro consejo que te voy a dar es el tema de los consejos que te van a dar las personas que ya llevan mucho tiempo trabajando dentro del almacén, ¿ok? Es típico ver cuando una persona entra nueva, ¿ok? Y entra a trabajar de nueva y los que ya llevan tiempo, los viejos por aquel decir, los que ya llevan 12, 15, 20 años trabajando en la empresa, comienzan a dar los típicos consejos a la gente nueva. No corras, ve tranquilo, no hagas esto así tan apurado, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes por qué en realidad te están dando estos consejos? Porque esa gente se siente atacada, ¿ok? Esa gente está en una zona de confort que no hay quien lo saque, ¿ok? Entonces, cuando ven que entran personas nuevas con ganas de comerse el mundo, con ganas de darlo todo, ven atacada su zona de confort. Con lo cual, siempre intentan acaparar a esa gente y llevárselos a su zona, ¿ok? Cuando recibas estos consejos, trata de utilizar la hipocresía para bien, pues diciendo muchas gracias, ¿ok? Lo intentaré, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero nunca lleves a cabo esos consejos, ¿ok? Siempre, siempre intenta darlo todo, ¿ok? A lo mejor hay personas que van, que sí te dan consejos de cómo hacer el trabajo, cómo se manipula. Esos sí son los consejos buenos. Muy pocas personas, muy pocas personas a día de hoy, y hablo de todas las empresas, ¿ok? Te van a dar esos consejos. Son muy pocas, pero sí las hay. Porque si yo tuviera una empresa o tú tuvieras una empresa, ¿a quién contratarías? ¿A una persona que está en una zona de confort constante? ¿O a una persona que ves que destacas, que tiene mucha actitud, que va por todas, que es puntual, etcétera, etcétera? ¿A quién contratarías? ¿Ok? Está claro si es de lógica de infantil, ¿ok? Así que ve a por todas. Otra cosa muy importante también, el tema de moverse con ganas. Hay muchas personas que las veo, por Dios, que es que entran, se mueven, que parecen que están oxidados, que van, como que les cuesta vivir. No sé, no sé, es desesperante, ¿ok? Siempre, siempre muévete con ganas, rápido, como a paso de trote militar, como digo yo, a tope, pin, 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 y siempre con ganas, ¿ok? Que te vean, que te vean enérgico, enérgico, enérgica, y siempre positivo, siempre demostrando positividad. No vale ir como si fueras, ya te digo, como si tuvieras oxidado todo, todo el cuerpo. Siempre a tope. Otro consejo, y también es clave, siempre piensa en superarte, ¿ok? Esto, bueno, es una palabra muy amplia, pero yo te la voy a resumir y te voy a dar unas claves sobre cómo irte superando en cada puesto que vas a ir desarrollando. Es muy importante, por ejemplo, si haces picking, que seas inteligente trabajando, ¿ok? Normalmente, pues, por ejemplo, en Amazon te dan el picking, vas corriendo a lo bestia, pin, 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 recogiendo, pero quizás no te hace falta correr tanto. Quizás organizándote mejor, cambiándote, cambiando, porque normalmente la gente lo que hace es cuando llega a trabajar, adopta los hábitos y las mañas que tienen las otras personas que ya están trabajando ahí dentro. Esto es normal y te recomiendo que lo hagas, ¿ok? Sobre todo al principio, adopta esos hábitos para que vayas al principio rápido. Pero luego, constantemente, conforme vayas aprendiendo ya, te vayas familiarizando con el puesto de trabajo, intenta adoptar y pensar cómo puedo correr menos y hacer más, ¿ok? Se puede porque se puede, ¿ok? Y entonces, ahí vas a ir destacando. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que vas a hacer el mejor picking que tiene Amazon. ¿Y sabes lo que va a pasar con eso? Pues que Amazon, vas a ser una joya para Amazon, ¿ok? Y vas a ir escalando poco a poco. Si luego, a lo mejor estás en la zona de carga, no te limites a cargar. Limítate a ser el mejor cargador de camiones, el mejor recogedor de lo que sea, en donde estés, ¿ok? En el puesto que estés, intenta siempre ser el mejor, superarte, ¿ok? Esto se puede, esto no es imposible, se puede, ¿ok? ¿Cómo se puede? Con buena actitud, con ganas de aprender, con ganas de darlo todo, llegar con buena vibra, transmitir buenas sensaciones, ¿ok? Esto se puede, ¿ok? Una persona que es alegre, que transmite positividad, es como un imán. Todo el mundo va a estar, va a estar alrededor de ella, te van a estar enseñando, porque todas las personas que transmiten, o sea, que tienen buena vibra, son muy, ¿cómo te puedo decir? Son muy dados a tener muy buen networking, ¿ok? Toda la gente va a querer hablar con ellos, van a querer compartir experiencias, etcétera, etcétera, y vas a comenzar a crear una comunidad. ¿Qué es lo que yo te digo? Yo he tenido, yo he trabajado con las fuerzas especiales de la logística en España, ¿ok? De hecho, te puedo decir que, bueno, de cachondeo nos llamábamos, no me acuerdo ahora mismo, bueno, era como GEOS, pero era el grupo de operaciones especiales logísticos, GEOL. Bueno, esa era nuestra motivación, nuestra motivación era creer, que nos creíamos, que nosotros éramos los mejores, y como cuando te lo crees, la verdad es que hay muchas veces que vas y lo petas. Por eso, hay muchas veces que hay que contenerse con lo que uno se cree que puede hacer, porque lo puedes petar de una forma bárbara. Eso es la mente, puramente. Por eso te digo, ve tranquilamente, ve superándote escalón a escalón, escalón a escalón, hasta ser el mejor. No seas uno más, el mejor siempre. Quiero llegar a la conclusión, antes de acabar el vídeo, diciéndote que, si la empresa llega, por ejemplo, si tú llegas a cumplir un año y no te pueden, por cualquier A o B o cualquier motivo, no te pueden renovar, que tenga vergüenza de despedirte, ¿ok? Que tenga vergüenza y que no tenga carencia y que diga, se me va un buen trabajador, ¿ok? Si pasa esto en cualquier lugar, sea en Amazon, en cualquier lugar que vayas, vas a ser, tarde o temprano vas a conseguir un puesto estable, ¿ok? Porque la experiencia que te llevas de Amazon, la experiencia que te llevas de XPO, la experiencia que te llevas de un montón de empresas logísticas que hay, al final vas a llegar a una y con toda esa experiencia que tienes, vas a ser diamante puro y duro. Vas a ser un trabajador diamante, ya no oro, sino un diamante, ¿ok? Que es lo que las empresas buscan y ojalá, espero que la empresa que te contrate, porque te van a contratar, vas a tener éxito, vas a tener un puesto estable, porque te lo vas a ganar, porque tú puedes y porque no es imposible, ¿ok? Espero que seas un trabajador diamante, que lo des todo, que seas muy positivo, que tengas buena vibra, que tengas una actitud siempre de ganador, con ganas de superarte, etcétera y etcétera, ¿ok? Amigos, este es un pequeño vídeo, iré subiendo más vídeos de cosillas, de la logística, ¿ok? Para ayudarte sobre todo a conseguir un puesto de trabajo estable, ¿ok? Quiero que no seas uno más del montón, hay que olvidarnos de eso, si somos uno más del montón, no vamos a destacar y si no destacamos, vamos a andar de seis meses, un año, tres meses, una semana, un día, etcétera, etcétera. Vamos a estar picoteando por todos lados. Amigos, un fuerte abrazo para todos, espero que te suscribas a mi humilde canal, te invito a ver varios vídeos que tengo en mi canal y sobre todo los vídeos que voy a seguir subiendo, ¿ok? Un fuerte abrazo y recuerda esto, no asistes para triunfar, nunca te rindas. Chao.